La pelota la tiene, el pato, el pato, el pato para Millagrín, me paro, me paro, llegó Cristian Millagrín, llegó a punto, le pego, gol, 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 gol. Gool, gol, 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 gol. Lo grito, lo grito, lo grito, llegó Cristian Villa, casaca número 9, para poner el primero de huracán, para levantar este globo, para levantar este barrilete lleno de ilusiones, ponemos primera, enganchamos segunda, dejamos tercera, piso la embriada de dale globo que podés, quiero volver el domingo solo, solo tenías que demostrarlo. Perfecto, pelotazo cruzado, ganándole la espalda al marcador central, entró por atrás, la mató con el pecho, le pegó con alguna dificultad, pero son esos goles que los goleadores no lo erran, quiero que en Estudios Centrales me digan, tiempo de juego, y quién fue el que metió el pelotazo, porque estoy en la duda si fue Bismarra o Toranzo. El gol fue en el minuto 11. Gracias. Gracias. San Movizza quiere ser el dueño de toda la pelota, eh. Maneja bien la pelota. La pide siempre, eh. Maneja bien la pelota. Se viene la réplica de huracán, pone primero el globo, viene el globo por acá el sector, viene Huracán, viene el piti, viene villa, viene Laurito del Nene, le pega, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Huracán! 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 ¡Viene el Piti! ¡Viene Emilia! ¡Concreta el pibito! ¡Cazaca número 7! ¡Cristian y Aspiroza para poner Huracán! ¡Huracán 2! ¡El gasolero queda sin gasoy! ¡El gasolero no tiene nada! Contragolpe perfecto. Escapa el Piti Martínez. Vuelvo a reiterar el concepto anterior. El estado físico de los jugadores de Huracán es muy superior a los jugadores de Temperley. Arrancó del medio de la cancha. El número 4 le miró el número. El Piti desbordó. El centro al medio. La pelota que la para. La milla. Hace un toque sabiendo que por la derecha entraba el pibe Cristian Espinosa con el arquero solo. Marca el segundo tiempo de juego, chicos. 19.